Hola amigos, Mari León. Ahora les voy a responder una pregunta que tengo muy frecuentemente en mis redes sociales. Mari, ¿es el mejor momento de vender mi propiedad? ¿Cuál es tu opinión? Ok amigos, esta pregunta siempre, siempre, siempre la tenemos todo el tiempo. Y créanmelo, es una marqueta ahorita en este momento de vendedores. Los precios están sumamente altos. ¿Y cuál es la razón? Es porque tenemos bastantes personas ahorita en este momento que quieren comprar esta propiedad. Y la razón que quieren comprar una propiedad es porque los intereses están sumamente bajos. Tenemos intereses entre 2%, 3%. Son increíbles los intereses y eso ha creado bastante demanda. Lo cual, personas en este momento quieren comprar tu propiedad. Así es que si tienes algún pensamiento de comprar una propiedad o de vender tu propiedad, llámame por favor en este momento. Tengo una persona que está en este momento vendiendo un condominio porque ya su familia creció bastante y necesita más espacio. Este condominio es de 2 recámaras. Así es que necesita un espacio mucho más grande. Y estamos buscando otro condominio aquí por Esteomar, pero estamos buscando de 3 recámaras, 2 baños. Así es que en este momento ya estamos en escro, está comprando una propiedad, le está quedando un pago muy similar al que tenía anteriormente. Así es que amigos, si ustedes están pensando en vender una propiedad, llámenos por favor, es un excelente momento.